Aquí hay que pasar, porque Jesús está aquí, el pastor está sirviendo Uy, 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 marón, uy, mira esa mano, vea Oye, la mano, vea, qué brato Óyeme, el chef pepín, pastor pepín, digo Vamos a comer ahora En familia vamos a comer, hoy día están giving Estos son mis hermanos aquí, mi familia aquí, por este pueblo Y este video lo mando a mi familia para que vean que no pasé hambre hoy Pastor, un jalo a la familia pepín por ahí Yo le bendigo a todos, bendiciones para todos La paz del eterno sea con vosotros Amén, amén, amén Ok, Víctor Manuel, ni nina marratea Mi abachi, la morada, Australia Máximo A todos Un fuerte abrazo ¿Qué es eso? ¿Pollo? No Ah, no, no, no No, pollo 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 Yo voy a servir el arroz Ana 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 Espera, mi mamá Ahí hay un plato Ey, un plato, ¿quién lo quiere? 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 Y aunque viva prisionera ¿Quién lo quiere? Ten Un plato